Muy buenas youtube, bienvenidos a un nuevo video de Like a Dragon Infinite Wheels, continuamos la historia, estamos en el Teatro El Dorado, en la base secreta de Yamai, y vamos a rescatar a Kiryu, de su cautiverio, sabemos que Kiryu pues está tocadito, y ha venido una ambayadachi desde Japón a ayudarnos, aquí hemos conseguido la llave esta, y deberíamos poder abrirla. Ahora, listo, tenemos que subir, date prisa Kasuga. Tenemos a Tommy en la retaguardia, vale? Hay cuatro miembros, el mismo Tommy está en la reserva, es un gran, mira, voy a pa curarse, como acoso yo antes. Está bien tener esto aquí. Y para grabar también partida. Pues si has suelto una colección de poemas que te inspira a conservar tu vida. Podemos grabar partidas. Estás a punto de iniciar una serie de combates, debes guardar la partida primero. Claro que había hecho yo la pausa antes, pues ya digo, esto tiene que estar más o menos en la partida. Vale. Pues seguimos. ¿Qué es esto? ¿Pues qué? ¿¡Tú, chico! ¿Los eran los cabalos? ¿Los eran los caballos? ¿Eso, Adachi? ¿Qué tal? ¿Eso es la enfermedad? ¡Vale, adiós! Es una enfermedad. Bueno, pero ¿qué parecido? ¡Has bien llegado aquí! ¡Muy bien, gracias! ¿Cuándo te quedaste aquí? ¿Bien? ¿Que estaba aquí? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 el pavos para Kasuga tiene siempre para el siguiente quien va a ser, va a ser de ellos Kasuga tiene 169 Tenemos que usar a Kasuga Aguante ¡Suscríbete al canal! 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 No, espérate, hago una cura de Odix, pero Odix está aquí y cura los tres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de vida y magia. ¿Pero tengo algo así? No, 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 no. No, 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 no. Ya está, vale, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando nos cuesta quitarle vida al pavo este, solo falta que la pava les mande mirar bien. Me da algo de hacer la fase. ¿No le ha hecho la mitad el cambio? Yo, pero esto no... Asuga no puede hacer nada. Me ha acabado. Estás normal. Estás normal. Me corto Mikawa? Ni siquiera viene alguien. Me corto. 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, no puedo hacerlo, espero. Tiene cancelado. Pero dura la cancelación esa. No te puedes emborrachar todo el día. Espérate. Usa una contra de ataque. Sí, ahora tendremos una contra de ataque. Hostia, por el contraataque por la espalda también. Seguro que nos va a recuperar del acuerdimiento, por un momento. Vamos a dar algo a alguien. ¡Hachi! Parece que lo tiene en su lado. ¡No sé! No, señora, ¿eh? ¡No! ¡Eso no, tío! Me da mucha rabia, tío. Cuando lo haces, te das al B y te lo bloquea. Te hace la protección directa. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Está tumbado, tío! ¡Está tumbado! ¡Vamos! 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 al menos pides el tema suave al menos pides el tema 26 nivel 10 también es lo que no sería un poco más ¿Quién está aquí? ¿No sabes? ¿Qué? ¿Qué? Tomizawa ¡Gracias por ver el video! ¡Tomi! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Seguramente! Ha, si está ahí no que vi toっとって ¿Nan no看板 ni monarra si néってだけの話だ? Ea, oré en naka ja, anta ha o tokoぶり o aげ ta ze Ma, anta niya nan no taši ni moならねえだろうが na Ah, maったく da He Me 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 Oji-san Me 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 ¿Quién es? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? 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 estoy muy agredido y lo compensaré aunque ahora mismo poco puedo hacer cuando recupere el control lo conseguiré el mejor médico que existe con Kiryu se nos va a complicar un poco el asunto vamos a tener que currarnoslo más tan vacuidado de Kiryu así que protege podemos despreocuparnos ya le estoy dando vueltas a cómo podía pasar mi primera noche en Hawái aunque quizás es todo un poco feo me vaya por ahí después de todo lo que ha pasado igual es mejor dejarlo por hoy bueno, podemos ir vamos a esperar mucho antes que ya está todo resuelto lo dejamos por hoy aunque si quieres ir a algún sitio yo me acoplo para que Adachi esté aquí tenemos compi nuevo joder, Tomizawa acto poco descansar eso tardaría da igual debería ir con el sobre para el mundo desplazamos sí y que ya tengo mucho lío a su lado se ha dicho a ver una cosa curiosa dos titulares del equipo dos titulares del equipo dos titulares del equipo ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Aplausos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de la taller donde está tenemos que ir al Dopp-Dopp la calle buena es la de arriba, que está llena de enemigos yo creo que esto es un enemigo el Tupetino necesita subir el nivel el Tupetino necesita subir el Tupetino la batalla rápida aquí tienes que terminar con nosotros hola un poquito de amor muy buena muy buena bien, eso es un buen pillado con conversación, eso es un error largo hay un montón de monedas una conversación en el patio ese pero está el pavo ese en medio vamos a ver un montón de monedas ¿Qué bichos de las tiras? ¿Qué solo me hace esto, tío? Creo que hasta que tenga esto no... No tiene nadie Voy a poner cosas nuevas, vale ¿Muerto de escarcha? ¿No? Un... ¿No hay? la amuleta de dinero no es dinero que se tiene en la batalla la amuleta de salud el amuleto de esto es igual que me voy a equipar asi que revisifique este examin es como esta esto es muy bonita a dos a dos a dos a dos a dos esa clase la la gente la parece ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Todas después de ir a retirar el dinero en los cajeros automáticos, los guardes están a salvo incluso si te derrotan en una batalla Como se suele decir, si no ahorras, prepárate para asombrir Vamos a meter por otro medio ¡Mira, mira, mira! Tengo el corazón ahí con las chicas ¿Vas a abrir tu bebida? ¡Mira! 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 No, 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 no ¿Qué tal? Me he olvidado. He he. ¡Para que la vea! Gracias por su incluido en el que leí por las habilidades de Chita que se han visto reforzadas. Ahora puede usar la habilidad equipo tango para dos. ¿Qué sueño? ¿Pero si me acabas de levantar Tomizawa? Una canción para Dachi tiene que haber. Ya está. No sé nada. Ya está. Ya está. ¡Ada! 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 ¡Ada!